Música Esta tarde en la comunidad los cielos se mantendrán como hasta ahora, generalmente despejados, aunque podría parecer alguna nube de tipo alto en las provincias de Lugo y Ourense. El termómetro se mantendrá sin cambios significativos, con temperaturas suaves y con una sensación térmica bastante cálida. En algunos puntos se llegará a alcanzar los 17 grados, como por ejemplo Rivadeo y Ourense. Eso sí, las mínimas podrían descender hasta los menos 2 grados en Lugo o en Lalín. En cuanto al viento, soplarán flojos de componente sur, con intervalos moderados en el litoral atlántico. Música Durante la jornada no esperamos cambios visibles en el tiempo, pero atención porque una borrasca se aproxima desde Irlanda y desplazará el anticiclón lentamente hacia el Mediterráneo. Música Las temperaturas mínimas no se mueven, pero las máximas descenderán de forma ligera. Los vientos soplarán moderados de componente sur, con intervalos fuertes en la zona de Afisterra. Música En la jornada del martes, los cielos presentarán intervalos nubosos, probabilidad de lluvia sobre todo en las provincias de Pontevedra y Acoruña durante la tarde. Las mínimas experimentarán un ascenso moderado, pero las máximas sufrirán un ligero descenso. Y el miércoles, los cielos se mantendrán con más intervalos nubosos y con algún chubasco durante la mañana en las Rías Baixas y el oeste de Acoruña. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. Música Los vientos soplarán fuertes durante la mañana en las Rías Baixas y a Costa de Amorte. Música Repasamos ahora cómo se comportará el mar esta tarde. En las Rías Baixas se espera viento del sur con fuerza de 4 a 5 con buena visibilidad. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 4 metros. En la Costa de Amorte también habrá viento del sur con fuerza de 5 a 6. Buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de hasta 4 metros. En cuanto a la zona de Ártabra se espera viento del sudoeste con fuerza de 4 a 5. La visibilidad pasará de regular a buena, mientras las olas podrían superar los 3 metros. Y a la costa de Antáprica se esperan vientos variables con fuerza de 1 a 3. La visibilidad será buena. Música Y a la costa de Antáprica se espera viento del sudoeste con fuerza de 5 a 6 metros. Y a la costa de Antáprica se espera viento del sudoeste con fuerza de 5 a 6 metros. Música Música